ah aquí hay otra delegación de la inspección el carmen que llegó ayer 8 8 de mayo a apoyar el paro cafetero este es otro grupito de oporapenses que vinieron a apoyar el paro cafetero estamos en la hora del desayuno me pueden dar cuenta pues ellos están resistiendo se han organizado las provisiones cuantos días duran así como al paro para cuántos días tienen en este momento entonces hay como para unos dos días pero pues son apoyos que han llegado para reforzar el paro agrario este es el desayuno este es el desayuno del día 9 12 décimo día del paro agrario que prepararon hoy y ese es caldito que es caldo el piso el piso de arroz con fideos sin papa porque no hay papel al piso al piso al piso al piso al piso y como nos confirma pues sigue viniéndose la gente de la expresión del carmen este es completamente la expresión es carmen una de las expresiones más grandes del pesebre del huila vamos a preguntarle aquí a doña lorena que representa la presidente de la expresión del carmen que le piden al gobierno santos hoy que es el décimo segundo día del paro agrario le pedimos a presidente santos que se organice para que nos organice a nosotros porque nosotros estamos preparados a seguir saliendo las vías y estamos aquí tenemos mercado plátano víveres estamos estamos organizados para aparatarnos el tiempo que podamos estar acá entonces pedirle al presidente que como presidente y como nosotros que fuimos los que lo elegimos a él que nos ponga atención que nos que nos solucione rápido su problema sobre todo todo lo de esto del río pantalena que estamos preocupados o porapa estamos muy preocupados porque así nos sube el café o lo que nos suba miramos que nos va a dejar en un total desierto no va a haber la oportunidad de cultivar nada ni vivir en nada tiende a desaparecer el huila porque con estas hidroeléctricas que están entrando a nuestro país nos tienen acabados entonces por favor presidente mire a ver porque usted si lo pusimos allá fue de líder para que nos liderara nos diera un buen una buena oportunidad de vida a los colombianos entonces que está haciendo mire metiéndonos a las calles con la gente que como pueden ver ustedes estamos acá reunidos aguantando necesidades y mujeres luchando por eso entonces no es justo de que estemos aquí en esta en esta confrontación sin que el presidente se ponga la mano en corazón y nos colaboran sobre todo los campesinos bueno estarán las palabras de la presidente de la expresión el carmen en la zona 5 veredas vía pitalito timaná 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 en la zona 5 veredas vía pitalito timaná